Alrededor del Camp Nou El Camp Nou, templo del fútbol y máximo exponente del barcelonismo, del deporte de alto nivel, es uno de los mejores embajadores de la ciudad y su estadio el punto que da nombre a esta ruta. Muy cerca de allí se encuentra la iglesia de San Ramón Nonato, construida en 1924 durante la guerra civil fue incendiada. En 1940 fue reconstruida por el arquitecto José María Sagnier, el creador de muchos edificios del Ensanche de Barcelona y de obras ejemplares como la Basílica del Sagrado Corazón del Tibidabo, visible desde toda la ciudad. En San Ramón Nonato, Sagnier realizó el mejor ejemplo de arquitectura neorrománica que se puede observar en Barcelona. Las instalaciones del Barça incluyen su museo, uno de los más visitados de Cataluña, así como la Masía, un edificio del siglo XVII que ha sido hasta hace muy poco la residencia donde se han formado buena parte de los cracks del Club Azulgrana. Esta ruta también permite acceder al cementerio de las Corts. Aquí descansan diversas personalidades del mundo social y cultural de Barcelona, así como algunas estrellas históricas del FC Barcelona, entre las cuales destaca César Okubala. Muy cerca de allí, podemos observar la puerta este de la finca Güell, justo al lado de la Facultad de Farmacia, así como Torra Rudona o Cambiñals de la Torra, uno de los pocos ejemplos de arquitectura rural medieval conservados en las Corts. En el año 1990, se llevaron a cabo las últimas reformas, que recuperaron algunos elementos medievales y retornaron al edificio su aspecto original. También proponemos visitar los terrenos del antiguo Instituto Frenopático, institución de salud mental que fue fundada en 1863 por el médico Tomás Dolsa. El parque, que ocupa el antiguo recinto de la maternidad, permite descubrir los pabellones modernistas que se encuentran en su interior. Los más destacables son el pabellón azul y el pabellón rosa, aunque el mejor atractivo de la maternidad son sus jardines. En la maternidad, la arquitectura y la naturaleza se fusionan de una manera única.